Esta es la frontera entre México y Estados Unidos en la ciudad de Tijuana, donde muchas personas cruzan hacia los Estados Unidos nadando o se brincan la cerca. Como este hombre que se quitó todas sus ropas, las aventó al otro lado de la cerca y cruzó nadando, después de eso se quedó ahí junto a la cerca o el muro a esperar a las patrullas de migración para que se lo llevaran, aquí se ve como se acerca a la migra, a la patrulla de migración y como este le de indicaciones para que se vaya acercando poco a poco. Al cabo de unos minutos llega otra patrulla a auxiliar a la primera. Finalmente, sin exposición. Los dos migras o patrullas fronterizas suben a la persona al vehículo donde va a ser retenido y seguramente deportado. Seguimos, ¡ahí se oscuremos! Seguimos, ¡ahí se oscuremos! ¡Derecha! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.